¡Suscríbete al canal! Lo prometido es deuda. Ayer os dije, y es que pasa que muchas veces, claro, hay gente que no ve el vídeo hasta el final, y os pedís muchas cosas, pero bueno, que hoy os voy a empezar a dar un listado de entidades bancarias europeas que admiten clientes con residencia española y residencia en España. Unos serán mejores para trabajar como persona física, otras como empresa, os voy a indicar cuáles admiten una cosa, la otra o las dos, y mañana veremos más. Vamos a ver una parte hoy, mañana veremos un listado también en grande y posiblemente en el siguiente vídeo todavía haya que ir más, porque si no es que no terminamos nunca y prefiero que el vídeo sea un poquito más corto. Hoy hay varias soluciones importantes, mañana hay unas súper interesantes, también además Alemania, Francia, tales, está guay. Y bueno, y para el siguiente día alguna que otra sorpresa. Dicho esto, os recuerdo lo que he dicho esta mañana, para aquellos que estéis buscando una oferta en la web, tenéis un descuento muy importante. Quien quiera hacer el curso, quien tenga que renovar VIP, quien quiera coger algún indicador, ahí están, a vuestro gusto. Además, si estás en Latinoamérica, mándame un correo, tienes en el link, el email, el contacto, en la descripción del vídeo, porque tengo una cosita un poquito más allá, ¿vale? Para la gente que está en Latinoamérica, claro que sí. Así que, poco más que añadir, decía Alex Pimentel que a una persona no se le mide por la cantidad de libros leídos, y mucho menos por la cantidad de cosas vistas en Internet, sino por su capacidad para crear nuevas ideas en base a la interpretación de lo aprendido, contrastándolo con la realidad. Es decir, tu imaginación y tu cabeza te pueden hacer ver que, bueno, pues lo que has aprendido eres la polla, pero si tú no lo llevas a la práctica y no realizas algo real, como que no vale para nada. Es decir, toda esa gente que te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir en un vídeo, cómo tienes que hacer tu gráfica, bueno, mil cosas, ¿no? Quien no hace nada es el primero que se queja. Pero bueno, realmente, quien no hace nada, al final ya sabéis, no recibe nada. Aplicarlo, porque creo que es una buena filosofía. Dicho esto, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso, suscríbete y dale a la campanita, que es totalmente gratis. Bueno, por cierto, mañana vamos a ver también, bueno, en estos días iremos viendo unas cosas sobre ciertas isos que me habéis preguntado, sobre qué era el IDSA, bueno, cosas que son interesantes que llevan a Ripple, la red Ripple, a, bueno, seguramente formar una de las grandes, una de las mayores redes de CBDCs que se puedan generar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de apostar por un valor. Haga lo que haga ahora mismo, ¿vale? Porque me estáis preguntando, y vamos a verlo después, algunas peticiones que hay, sobre el link, por ejemplo, tenía por aquí apuntado Syscoin también, bueno, varias cosas que vamos a ver. Y ya sabéis que yo lo que opino del hold de altcoins, yo no las holdeo, ¿vale? Hacer trade a medio plazo, bueno, en realidad es corto plazo, a un año, pues, para aprovechar esa subida, vale, te lo compro. No creo que sea el momento todavía, evidentemente, bueno, para hay gente que no es tan evidente, pero bueno, para mí no lo es, con lo cual yo no las estoy holdeando, más allá de algún trade, que creo que es interesante. Una de las que sí podría, quizás, ser interesante, de hecho es la única que yo ahora mismo he empezado a acumular, es XRP. Dicho esto, ahora luego vemos análisis sobre las que tenéis pedidas, ¿vale? Bueno, en primer lugar tenemos WISE, WISE conocida por todos. Les voy a dejar por aquí debajo los links. No son links de referido, ¿vale? Ni mucho menos, a lo mejor hay uno o dos de referido, porque yo ni de coña voy a abrir la cuenta en, pues, si ahora vamos a ver 10 cuentas diferentes, 10 entidades bancarias, pues yo no voy a abrir, evidentemente, 10 cuentas. Bueno, WISE es muy flexible, rápida, tienes Iván Belga, y vale para persona física y para empresa, ¿vale? Como podéis ver, es bastante sencillo de utilizar, bueno, te envían tu tarjeta, y bueno, pues aquí tenéis todas las características para que podáis verlo. Puedes trabajar en diferentes divisas, en fin, rápido, cómodo, flexible. La verdad es que lo que te dicen, creo, ¿vale? Bajo mi opinión que es correcto. Otra de las que están sonando bastante últimamente, el WITI, es W1TTY, WITI, WITI.com, ¿veis? W1TTY.com, bueno, pues también bastante cómoda, con una aplicación que funciona bastante bien. Podemos trabajarlo en varios idiomas, si queremos español, bueno, pues le damos a S y ya lo ponemos en español. Vemos aquí todo lo que tiene en todas, ir a ver qué ventajas tienen, qué precios tienen, bueno, pues es todo el 3% de reembolso en todo, en WISE te da un porcentaje en euros todos los meses de lo que hayas tenido en la cuenta. Bueno, pues cada una tiene las suyas, cada una tiene sus limitaciones también, tenéis que verlo. Así que bueno, en este caso, WITI es solamente para particulares, ¿vale? Si tienes empresa, no te vale. En tercer lugar, vamos a soldo, soldo únicamente, Iván en Irlanda, para empresas, ¿vale? Al principio es solamente para empresas, con lo cual, bueno, pues tiene buenas soluciones para empresas, me explico. Tarjetas para gasolina, para gastos, bueno, en general es una buena cosa para empresas, ¿vale? Cuarto lugar, ¿qué tenemos en cuarto lugar? Monese, Monese seguro que habéis sabido hablar bastante, es de Reino Unido, tiene Iván en Reino Unido o en Bélgica, dependiendo de dónde la abras, y vale para particulares y para empresas, ¿vale? Para ambas dos, dependiendo de lo que tengas, pues bueno, pues así abres la cuenta. Y bueno, pues igual, mirar los gastos en precio, ¿vale? Mirar los precios que tiene cada cosa en función de la tarjeta que utilices, el tipo de cuenta, bueno, pues a lo que puedes acceder, préstamos personales, ya sabéis que esto está muy dado, y el coste de las tarjetas, en fin, ¿veis? Gasto, 2.000 mensualmente, sin cargos. Entonces, bueno, cada uno tiene sus pros, sus contras, sus limitaciones, ¿vale? A ver, siguiente, la quinta, la quinta en discordia, a ver si me la carga. Monzo, Monzo, ¿para qué sirve? Particulares y empresas. Reino Unido, Iván Británico, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis, tiene su tarjeta, tiene su aplicación, cómoda, fuera de Europa, dentro de lo que es la Unión Europea actual, ¿vale? Pues ya sabemos que tenemos ese Brexit maravilloso, fantástico y genial para algunos, y tan malo para otros, pero bueno, que nos permite tener, pues estos bancos que, en un momento dado, pues están fuera, inclusive, de Europa. Bien, dicho esto, continuamos a bingo. Continuamos a bingo con quién, con la siguiente, que si no me equivoco es Multipass, ¿vale? Multipass.co, no .com, .co, que bueno, te sirve solamente para empresas, pero tiene mogollón de servicios de facturación, tiene software inteligente, tiene una serie de cosas que, bueno, no está nada mal, ¿vale? Por otra parte, 3S Money, ¿3S Money para quién es? Para empresas también. Si tienes una startup, si tienes una empresa que esté trabajando a nivel global, con proveedores y demás, también te sirve. Funciona muy, muy, muy rápido. MyPost, MyPost, Irlanda. Si es Irlanda, ¿qué pensáis? ¿Para quién pensáis que puede ser? Pues es Irlanda, normalmente es para empresas, ¿vale? No importa donde tengas la empresa, mientras esté a nivel europeo, pero ya sabéis que trabaja muy bien, tiene TPVs, tiene, bueno, pues una serie de facilidades que, bueno, no está nada mal. Y aquí tenemos Ion, que es la siguiente. Ion, ¿para quién va a trabajar mejor? A ver, va, que se me va por aquí. Bueno, pues Ion sirve para particulares y sirve para empresas, ¿vale? Sirve para los dos. Es súper dinámica. Tiene una aplicación que es sencilla a más no poder. Puedes ahorrar en ella y te da ciertas ventajas. Así que, bueno, pues también lo tenéis. Tienes Iván Belga, ¿vale? Bueno, pues con las ventajas que tiene. Y la décima y última del día de hoy, mañana iremos más y mejor, es iCard, iCard, como lo queréis decir, rápida, barata, funciona muy bien y, bueno, es europea, aunque está en Bulgaria, pero bueno, está bien, bien, funciona muy bien. O sea, realmente no tienes demasiadas complicaciones. Importante, ¿vale? Es muy transparente, efectivamente, lo que te dicen. Todos los gastos que tengas son muy claros y, además, sirve para particulares y para negocios. Es una de las que está poniéndose muy de moda, adelantando un poquito quizás a WISE. Pero, bueno, cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Mirad un poquito todo lo que tiene, ¿vale? Lo que tiene cada una de ellas. Los planes, aquí en la parte de abajo vais a ver, efectivamente, absolutamente todo. Incluso el programa de afiliados, si os abrís una cuenta, para que le deis el link a otro. Así que, bueno, aquí tenéis diez soluciones, ¿vale? Para, bueno, pues cada uno, siempre decimos, o siempre no decimos, siempre dicen, ¿no? Es que quieres tener una cuenta afuera porque quieres escaquear, quieres de alguna forma que nadie sepa dónde es, es que donde yo tenga mi dinero es mi problema, ¿vale? Yo quiero pagar hacienda y que tenga mi dinero donde me dé la gana. Pues entiendo que es algo de la libertad de cada persona, ¿no? Así que, bueno, ya iremos viendo. Bueno, en la plataforma morada tenemos gente, tenemos aquí The Fruit. Buenas noches, alguna similar a Revolut que no te cobren comisiones al transferir. Pues ahí tienes, ahí tienes la primera y la última opción que he dado hoy, son fantásticas. ¿Vale? Mira, otro del norte. Opa, buenas tardes, The Fruit. Ese norte que ahora en verano se agradece, afincado en Asturias. Claro, Cotonius está afincado en Asturias y yo en breve, o sea, hasta las narices de estar aquí pasando un jodido calor. Bueno, dentro de unos días me piro otra vez para allá. Así que me queda poco para las vacaciones. Todavía no me huele el culo a montaña, ni a playa, ni a río. Pero, bueno, ya va quedando menos. Que bueno, para eso disfruté unas pocas en junio, ¿no? Hay que dividirlas porque si yo no la divido, me muero de asco. En fin, espero que toda esta información sea útil. Vamos a ver cómo está el mercado, que está, que arde. Bueno, de momento, ese pequeño, entonces decíamos, joder, con la vela tan negativa y tan chunga que ha tenido y que no ha llegado ni siquiera a un soporte, ostras, se irá para abajo un poquito más, ¿no? Pues no, no se ha ido. El jodido ha rebotado. No solamente ha rebotado clavadito en la línea de tendencia, cosa que es tremenda, sino que además está abrazando esta y esta vela. Estos dos cuerpos. En este momento está abrazando los dos cuerpos. Vamos a ver cómo cierra porque es interesante. ¡Guau! Para cerrar boca sea más justo, llegando casi a la zona de 50 RSI. Bueno, bueno, como le dé por rebotar, menuda fiesta, se van a pegar los mercados. En fin. El día 10 tenemos datos, si no me equivoco, ¿no? De IPC en Estados Unidos. Vamos a ver qué tal sienta al mercado. Por otra parte, Bitcoin. Bitcoin ha estado yendo a la baja. De momento, sin que sirva de precedentes, ¿vale? Tenemos línea de tendencia que viene aquí, que va justo aquí al bordecito, que toca aquí justo el cuerpo y que aquí prácticamente ha rozado. Ha vuelto a ir a por la Rouse Line, igual que fue la vez anterior. Esta vez ha empezado a rebotar un poquito más arriba. Es decir, está la Rouse Line, la línea de tendencia. Toda esta confluencia que hablábamos aquí, de momento, sigue funcionando a la perfección. La cuestión es que no se está llegando a este soporte, ¿no? Que vemos aquí. Decíamos de los 28.2, más o menos. Pero claro, es que el fuerte, el potente, no es ese. El potente está donde está la línea rosa, un poquito más arriba, ¿vale? Si nos vamos al semanal, pues podemos ver que si estirásemos incluso la Rouse Line, va a toque, toque, toque. Si veis perfectamente la línea del precio, que es prácticamente paralela y perpendicular a ella, ¿vale? Pues vemos que es justo esa zona, la zona que sería un soporte de la leche, si funcionase. Si funcionase, ¿vale? ¿Y qué no? ¿No crees que lo vayamos a perder? Sí, sí, yo creo que lo perderemos. ¿En este momento? No sé si lo perdemos en este momento. De momento, fuerza, fuerza, lo que se dice fuerza, no hay ninguna. ¿Vale? El volumen del día de hoy ha subido con respecto al jueves, perdón, al domingo, al sábado, al viernes y al jueves, ¿vale? De momento ya está por encima. Cerrará un poquito por encima, con lo cual, eso ya es cosa buena. Es decir, si yo veo la historieta que me cuenta la vela, veo que aquí ha habido una lucha encarnizada por tirar el mercado abajo, no se ha podido ir, se ha rebotado. Eso parece. Tampoco tiene mucho volumen, o sea, que encarnizada ha sido cosa mía, ¿vale? Pero ha habido esa pelea. Entonces, estas velas, normalmente, suelen ser velas buenas, de rebote. La cuestión es, ¿tendremos esa fuerza mañana? Todavía nos quedan cuatro horas y media para cerrar. Vamos a ver cómo cierra, porque lo mismo lo vemos aquí y cerramos aquí abajo, en el cuerpo. O sea, esto es la realidad del mercado, pero, de momento, ahí estamos. Esa es otra de las realidades. Que estar, estamos. Bien, por otra parte, Ethereum haciendo más o menos lo mismo, pero perdiendo esa línea de tendencia. Si la ajustásemos bien, y la tirásemos a este punto, y la tirásemos por aquí, más o menos, ahí debería estar como máximo, porque es porque no hay que perder este toque. Es decir, tengo que un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques, seis toques, una línea de tendencia confiable, está perdida. La cuestión es que hoy, está como es confirmando, es decir, aquí ya, que me salgo o que no me salgo. Rojo o verde. La siguiente roja, me salgo. Y hoy, confirmo. Estoy fuera. Lo lógico y lo normal es que nos viramos a la zona de soporte. Ahora, que lo vaya a hacer o no, es otra cosa. Depende de cómo responda Bitcoin con esa vela que está haciendo, que es mejor. Por una vez, y por no muchas veces, que pasa esto, que la de Ethereum. Normalmente Ethereum siempre va un poquito, ya sabéis, hasta que empieza a sufrir. Si empieza a sufrir, bueno, pues Bitcoin irá mejor. La capitalización del mercado, evidentemente, pues está roja rojita. Ahí lo tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Y la dominancia de Bitcoin, que es importante ver, es decir, ¿dónde se está yendo el dinero? A Bitcoin. Bitcoin y a las stable. ¿Por qué decimos que se va a las stablecoins? Pues porque lo que es el mercado ha bajado muy poquito. También podemos fijarnos en cada stablecoin y ver la dominancia que tenga. Por ejemplo, si queremos ver USDT, está subiendo un 0.37. USDC, está subiendo un 0.25. O sea que están subiendo, claro, también su dominancia. Es decir, el dinero se está yendo también a las stablecoins, ¿vale? Por otra parte, el dólar, que esta mañana parecía que quería rebotar, ha dicho, ¡ay, que no puedo! No, acabo de tener fuerza, ni ganas ni chicha y no me apoyan demasiado. Bueno, pues es lo que tiene. Las altcoins, pues habrá algunas mejores que otras, evidentemente, como siempre, pero en el lado ganador tenemos a LPT. Fijaros los pepinazos que lleva. Tremendos. Yo no he estado hoy dentro de LPT, ¿vale? O sea, bueno, es en diario que lo vemos mejor para ver cómo ha sido. O sea, 39% ha estado subiendo un 50 y pico, intentando ir demasiado rápido a una zona de resistencia. Y claro, pasa lo que pasa. Lo lógico es que se quede entre el 5.66, inclusive un poquito más abajo, si en la zona de 5 cierra, sería todo un triunfo. Capterium High, Planet, MVR, Lina, un 6.59, muy bien por Lina. Ahí está, además, abrazando estas dos velas anteriores que eran un poquito chungas. Pero lo está haciendo bien, o sea, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bueno, ahí vamos. Bitcoin Cash, 6.28. Bitcoin Cash lo está haciendo de puta madre, cabroncete, porque, bueno, a ver si en la línea de tendencia ahora cae y podemos comprar lo que yo considero que son las zonas de compra de Bitcoin Cash. Evidentemente, yo compraría aquí en la zona de 2.11, quizás un poquito en 2.15, yo qué sé, ¿sabes? Y aquí abajo, pues igual, en 160, pues a lo mejor compraría en 165, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea, en caso de esas caídas, ¿vale? Si no cae, esperaría que haya un momento que yo vea más adecuado para poder hacer una entrada más clara. Ahora mismo, dices, bueno, si rompe entrarías, si rompe y hay pullback, sí. Si no, la propia ruptura, pues bueno, pues muchas veces puede ser una ruptura ganadora. Si la vemos con volumen, si tiene chicha, de momento el volumen de hoy es muy bueno, ¿vale? Pero igual que podemos tener un día de volumen muy bueno, luego podemos tener tres días muy malos. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento, a ver, está bastante bien que haya este despertar otra vez del volumen, pero mientras no rompa y me confirme la ruptura, pues yo no entro a la alza. ¿La entraría? Sí, ya lo he dicho. Audio, un 618. Bueno, parece que quiere revivir también. HDR y bueno, ya tenemos ya beneficios más chiquititos, ¿vale? En la parte negativa, pues bueno, tenemos por aquí North Compound, un 553. De momento, a la zona de soporte clavadito. Ahí está, cumpliendo, de momento, técnicamente la perfección. Bueno, siguiente parada, estaríamos en la zona de 46.77, más o menos. Estos máximos que tenemos aquí, con esta zona de apoyo, o sea que no es algo que sea por casualidad. Y poca leche para este momento Compound, bien, o sea, es que no hay más que verlo. Aquí, esto de momento, el R6 está yendo bastante abajo, eso es bastante bueno, porque nos va a dar unas oportunidades de compra interesantes, quizás para entrar, pero bueno, eso en su momento. Tenía por aquí, mira, Shiba, Shiba, un 384, pues está cayendo poco para lo que yo creo que podía caer un poquito más. Pero bueno, podemos esperarlo donde, ya dije que era interesante, yo me salí en Shiba, aquí en la resistencia, subió más, y bueno, ya vemos el retroceso normal que debe hacer, vamos a ver cómo cierra. No es lo mismo que cierre por encima de todas estas líneas que tenemos aquí, que es lo que está haciendo ahora, o que cierre por debajo de ellas. Bueno, pues puede encontrar una zona de soporte, yo creo que está encontrando zona de soporte en esta parte. Vamos a ver cómo reacciona en los próximos días, y si, bueno, pues relaja un poquito el RSI. Vemos que la zona de RSI que tenía que romper en su momento, que teníamos este toque, este toque, este toque, ahora fue una zona donde se apoyó, y ahora debería ser zona de apoyo. Si la pierde, podemos pensar en la línea de tendencia, pero si no la pierde, ¿vale?, empieza a rebotar, pues seguramente iremos a por el máximo relativo anterior, y teniendo las noticias que tiene para agosto, probablemente, inclusive, a por esa línea roja que tenemos ahí arriba en los 11.50. Poca leche más, las pérdidas son pequeñitas, tampoco es un día para tirar muchos cohetes y decir, bueno, pues podemos buscar cositas, pero bueno, se van fraguando poco a poco, y bueno, pues ya las iremos definiendo en el canal VIP, que hay cosas que se empiezan a poner interesantes, pero todavía hay placer que dejarlo esperar un poquito. Así que vamos a terminar, y quiero terminar aquí con este, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde estás? A ver, quiero verlos por símbolo, aquí estás. Bitcoin, ¿dónde estás? Aquí, los cortos de Bitcoin, porque están subiendo, a lo tonto, a lo tonto, ¿vale? Y ahora es en semanal, ¿cómo van? Hicimos estos mínimos, están subiendo, están en esta zona de resistencia, pero en el momento que salgan un poquito disparados, bien. Entonces, esta es una zona clave. ¿Que se vienen abajo? Bueno, pues estaría bastante bien. Vamos a diario. De momento no están pudiendo, ¿veis? Pero la línea de tendencia, pero sobre todo la zona horizontal roja, aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede, hoy tampoco, si nos mandan para abajo, quiere decir que vamos a pegarnos una alegría. Y, por otra parte, vuelvo a insistir en Monero. Monero está cayendo respecto a Bitcoin. Bueno, yo hice este dibujo de los guarros míos, ya sabéis, digo, aquí hago un poquito de bandera de osos y voy para abajo. Es lo que, en teoría, debería hacer. Bueno, debería. Ya sabéis que el tema del chartrismo, me tengo aquí la mierda, el tema del chartrismo es muy relativo, ¿vale? Entonces, vamos a poner, ay mierda, no, ya no me lo deja. Bueno, lo que yo tenía era, caigo, banderita, termino de caer a una zona de soporte que es súper importante, ¿vale? Que hizo dos toques importantísimos, y además haría pullback a la línea de tendencia aproximadamente, y empiezo a rebotar. Esta caída haría que Bitcoin subiera, no porque caiga Monero, sino por el diferencial, nada más, ¿vale? Entonces, es común para utilizarlo como indicador y contraindicador, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está, y cada uno que lo analice como crea conveniente. Dicho esto, terminamos con Bitcoin, como siempre, en diario está haciendo una vela bastante buena, de momento es una vela Doji, si termina en verde un martillo sería perfecto. Esto quiere decir que no seríamos alza, no, porque digamos como que vaso aquí, ¿no? Y al día siguiente, pues nos comimos la mierda. Pero, de momento, estamos resistiendo, soportando muy bien la zona de 29.000, y eso es algo muy a tener en cuenta. Así que, me dice aquí Cotenios que si podíamos ver Matic. Sí, por cierto, vamos a ver Matic, y ya se me pasaba a mí, ¿veis cómo tengo la cabeza? Ver, vamos a verla, venga. O, aquí. Tenemos por símbolo, vamos a ver SysCoin. Sys, que decía, es una de tus, que te gusta. A ver, yo no me caso con ningún proyecto, ¿vale? Me gusta cuando algo veo que puede tener un trade muy claro. Mira, SysCoin, que llevamos tiempo sin verla, además, vamos a el TP1, este que teníamos aquí. Lo ampliamos, estamos justo tocándolo, está bastante bien. Esta línea, imagino que la tengo por ver la divergencia. Hay una divergencia importante. ¿Veis cómo está cayendo el precio? Y cómo está subiendo. Es una divergencia alcista. Vamos a ver dónde termina de cerrarla. Por otra parte, de momento, a ver, el último impulso, quiero estar seguro, en teoría es este, con lo cual, sí, vale, perfecto. El TP1 está bien medido, el último impulso, y el TP2 ya da un poquito más abajo, en 0.83. Bueno, pero al principio, yo creo que con el 1 vamos más que sobrados. ¿Por qué? Porque, bueno, históricamente está dentro de ese margen de mínimos, que ya hizo, ya tocó un mínimo, está volviendo a retestearlo. Una vez que salga libre de él, posiblemente rebotará. Que lo pierde, pueden ser compras. O sea, yo creo que es una oportunidad. La divergencia que tiene está bastante clara. Y esis. Ya veremos a ver. Por otra parte tenemos, me habéis pedido a Matic. Matic, por aquí está. Bueno, la línea de tendencia, que la había pasado, la ha perdido, ha estado haciendo el slipage, ha perdido además la zona de soporte también. En principio, perdiendo además la zona de 50. Lo normal es que haga un dibujo muy parecido al que teníamos en SIS. Es decir, un suelo por debajo de este anterior, por debajo de los cierres, ¿vale? Estamos hablando de cierres, estamos hablando de mechas. Cierres por debajo, que la línea que tengo aquí rayada, posiblemente venga de una zona interesante, antigua, efectivamente, es ese punto pivote que tenemos ahí arriba. Quizá aquí un soporte, aquí hizo otro pequeño soporte, aquí ha hecho soporte, pues bueno. La cuestión es que baje con el cuerpo, más o menos, está esa zona y a partir de ahí se genere también aquí una divergencia y podamos ir a alza, porque ahora mismo divergencia alcista no hay. A verla, no hayla. ¿Que desde aquí puede rebotar a alza? Sí, pero mientras no pase esta zona de resistencia, yo no entraría, personalmente no lo veo. ¿Qué más tenemos por aquí? Me habéis pedido a Link. Link para hold. A ver, vuelvo a decir lo que decía antes. Yo no considero ningún alcohol para hold. Para empezar a acumular para un... Para decir, bueno, la voy a acumular para 9, 6, 8 meses, 12 meses. Bueno, vale, te lo puedo comprar. ¿Que Link, por ejemplo, Link, Matic, SIS, son de las que pueden hacer un buen rendimiento? Sí, lo creo. Creo que pueden hacer un buen rendimiento en el próximo Google Run. Pero no hay nada seguro en este mercado, ya lo sabéis. Es más bien incierto. Y más con las regulaciones que puedan venir. Vuelvo a repetir lo que he dicho esta mañana y lo que voy a insistir durante bastante tiempo. Todas las criptos que estén en esa lista de la SEC, yo me apartaría. Y más, habiendo otras 2.000 oportunidades más, aparte de esas, yo creo que no está de mal. Es que me gusta el proyecto, ¿vale? Si es porque te gusta, pues quédate loco. Es que va a triunfar, ¿vale? Si tú sabes que va a triunfar y que la SEC, tú sabes que un juez va a decir que es lo que es, vaya, fantástico, lo sabes tú, pero no lo sabe nadie más. Es que hay un foro que dicen torres más altas han caído. ¿Vale? Fijaros lo que valía FTX. Pero bueno, como tenemos poca memoria, histórica sobre todo, en fin, de momento estamos cayendo, no hemos ido a por el máximo relativo anterior, a no ser que empecemos a tener un rebote ya, pues empezaremos a perder estos pivotes de mínimos y volvemos a la zona de soporte. ¿Es malo? No, no. Interesa que a lo mejor hace una caída y como hizo aquí, veis, llegó a esta zona, la misma zona en la que está, hizo una caída sin llegar a los mínimos, rebotó y volvió a tocar arriba. Al final, está en una zona de acumulación brutal y yo creo que es por eso por lo que mucha gente está fijándose en Link, porque, claro, fijaros, aquí no se ve la acumulación inicial, pero venía de una acumulación y hizo pa, 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 hizo todo esto. Veis que ya aquí hay una falla en el canal con un doble techo, que es esta M que hay aquí, pim, pam, pim, pam, perdemos completamente, intentamos recuperar, hacemos pullback a la línea de tendencia inferior del canal y no podemos, y no venimos abajo. Resistencia horizontal, probamos, resistencia horizontal, no podemos, a buscar dinerito, genónimo, y a partir de aquí, empezar a acumular otra vez, pa, 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 ya sabéis cuál es el efecto de esta causa, ¿vale? La causa, acumulación, efecto, ahora, ¿qué porcentaje, desde donde estamos, por ejemplo, hay hasta, bueno, pues hasta ese punto, ya no vamos a ir más allá, no vamos a volvernos locos, hasta esa zona que hemos tocado, un 157%, ¿vale? Entonces, no ser máximo históricos, ¿vale? Estamos hablando de ir a mitad de camino, que yo creo, yo creo que irá, y creo que irá más allá, pero, ¿qué valor te puede dar en 12 meses un 157%? ¿O crees, no? Que te puede dar eso. Si lo has estudiado, ahí está. Entonces, ¿es una posibilidad? Pues claro. ¿Es seguro? No. No lo es. Como todo. Tenemos pendiente ver Mara y Riot, no se me olvida, ¿vale? Si ahora tengo más que grabadas, pero las vamos a ver mañana por la mañana en el Anís y Mañero, porque prefiero verlas una vez que haya cerrado el mercado de hoy, y ya para mañana, sin mercado abierto todavía, ver claramente zonas de posible compra, como me has pedido, así que creo que son valores súper interesantes, son valores cripto sin ser cripto, empresas mineras que han dado un 500 y pico por ciento este año, bastante más que Bitcoin y bastante más que el resto, y que todavía tienen mucho, mucho, mucho por dar. Así que, bueno, no me enrollo más, chicos y chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que vienen, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.